La batalla por conseguir la gloria continúa, ahora en la gran final Nuestros lindas van con todo, ante los aguerridos mayos de Navojoa Venta de carnets en taquillas del estadio, de 9 de la mañana a 7 de la noche Sábado de 9 a.m. a 3 p.m. y domingo de 10 a.m. a 2 p.m. Juntos, vamos por el once Domateros de Juliacán, somos béisbol